bueno amigos vídeo rápido cuántos diamantes se van en sacar esta mp5 que en pantalla como se llama mp5 a la suerte y pues para mí esa es la mejor mp5 que ha salido en free fire ya que tiene doble velocidad disparo y es la primera que tiene penetración de armadura así que creo que la sea mejor inclusive que la incubadora que salió hace como dos meses así que vale la pena si vale la pena el problema es cuánto vale gastar cuántos diamantes se vale para sacar esta hermosura de arma pues vamos a hacer las cuentas vamos a empezar a sumar en el primer giro cuesta 9 diamantes así que si eres de los afortunados que salió con 9 diamantes pues mi hermano felicitaciones usted se bañó con agua bendita va la madre bueno ahí están 9 diamantes siguiente giro como ven va cambiando acá arriba 19 diamantes ahora hacemos toda la suma siguiente giro te va a costar 49 diamantes siguiente giro 99 diamantes ahí la cosa se pone peluda hasta aquí todo bien no suave si aquí si ya empieza a doler 199 diamantes un girito mejor dicho 200 siguiente giro 299 300 diamantes literalmente siguiente giro 400 diamantes un solo girito siguiente giro 500 diamantes último giro 600 diamantes obviamente sumando todo esto se viene un dolor de cabeza es ésta ahí está amigos la suma de todos los 9 19 49 99 199 299 399 499 599 igual 2 mil 171 diamantes te vas a gastar en esta mp5 ahora comenta me vale la pena si o no tú qué dices pues a mí parece si vale la pena lo que pasa que me parece que gastar 2000 diamantes en el último giro es como si doloroso es más a mí en esta en este tipo de eventos de cartas me va como a perro en misa es decir como a rata en balde me va muy mal así que la verdad voy a tratar de dar giro en ese momento tengo como 400 diamantes porque pues estas capturas que vienen aquí no es mías es de un streamer que estuvo girándole y le tocó al último giro la verdad a mí también me va muy mal en esto de las cartas así que pues no sé puedo hacer un vídeo si la saco con los primeros giros si no f por mí y pues nada amigos comentenme cómo les fue con este evento nos vemos pues